derrotó al Montpellier. Vamos a ver las acciones registradas en este encuentro por allá en el estadio Luis II. Al minuto 33 de esa manera, nada más de chilenita, cayó el primer gol y el único por conducto de Marco Simone y al final Mónaco 1, Montpellier 0. Bueno, tenemos algo especial para...